Carlos y José, vámonos Recio Carioque, Mr. Jesse Sin beneficio, no señor Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido pa' mi don a mi dos Donde está tu esposa en la vida Componiéndose el vestido Arreglándose el penamido Las hijas del pavido navidor Y el cordón del surumbe Zapatele maluca El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo De una bonita mujer Bienvenido pa' mi don a mi dos Donde está tu esposa en la vida Componiéndose el vestido Arreglándose el penamido Las hijas del pavido navidor Y el cordón del surumbe Echale Componiéndose el pavido Y el cordón del surumbe Saluditos El mes tibido Arreglándose el mes tibido Arreglándose el penamido Las hijas del pavido navidor Y el cordón del surumbe Y el cordón del surumbe Y el cordón del surumbe Y el cordón del surumbe